Música Muy bien, damos un último inicio a la entrega de las planificaciones del lenguaje de matemática en todas las asignaturas, partiendo de la pre básica hasta cuarto medio Este es un hito dentro de la comuna, ya que no habíamos tenido nunca las planificaciones diarias de cada una de estas asignaturas ¿Qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir que los alumnos se les entregue el contenido que efectivamente dice el programa del Ministerio de Educación con la cantidad de horas, con su objetivo, con las actividades y este fue un trabajo realizado por 32 profesionales de educación de nuestra comuna Digamos, eran dos profesores por colegio aproximadamente y nosotros trabajábamos con ellos en, digamos, en el colegio Planificar es difícil y sobre todo cuando se trabaja por habilidades y esto nos ha enriquecido bastante porque averiguar, investigar y una serie de cosas que nos ayuda bastante, nos fortalece, nos potencia y nosotros nos vamos a volver a reunir para ver cómo ha ido funcionando nosotros vamos a ser los multiplicadores en los colegios, en nuestros colegios del trabajo que hicimos Música Básicamente nuestro objetivo mayor, lo nombramos así es desarrollar las habilidades superiores y cognitivas en todos los niños de la comuna y así de ese modo concretar todas aquellas frases que nosotros escuchamos muchas veces que es mejorar la calidad de la educación Mejorar la calidad de la educación implica precisamente desarrollar las habilidades de los niños y así entregarles las mismas herramientas que debe tener todo niño de nuestro país Hemos cumplido el objetivo y hoy día lo hemos sellado entregándoselo a los 180 profesores tanto de lenguaje como de matemática las planificaciones que es para ellos la herramienta en la cual van a poder entregar los contenidos de nuestros alumnos Música Uno se ordena mejor, abarca más objetivos, el PLEC también nos ayudó harto Entonces esto es un gran aporte también Yo creo que de alguna forma la comuna se está asegurando que todos estén aprendiendo un mínimo común y de ahí obviamente todos vamos a hacer aporte al trabajo que cada uno hace en forma diaria Me parece súper relevante que el Departamento de Educación, la Municipalidad haya invertido recursos en un proyecto educativo comunal Mira, para mí ha sido un avance súper grande porque nosotros los profesores lo que más necesitamos es tiempo es lo que siempre nos ha jugado en contra entonces el hecho ahora de tener que nos faciliten el tema de las planificaciones nos vamos a abocar 100% a preparar las clases y tener mejores resultados con los niños, esa es la idea Va a tener un alineamiento en todas las escuelas, eso va a ser súper beneficioso porque todas las escuelas van a estar trabajando lo mismo durante todo el año También vamos a tener evaluaciones externas, vamos a tener las mismas fechas de los CIMSE Va a ser un trabajo bien complementado entre todas las escuelas Es una ayuda porque ya es un trabajo que viene muy muy adelantado Entonces se agradece la gestión del Departamento de Educación en este apoyo centralescolar.tv Gracias.